No sé quién les inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos Dicen que hubo una costilla, hubiese dado mi columna a vertebras por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear Si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar Habías al espacio, qué historias en un bar, en un bar ¿Por qué negar que son lo mejor que Dios puso en este lugar? Mujeres, lo que nos piden Podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres Lo que nos piden Podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres Que había escrito una eruda, que había pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Porque pareja venimos y en pareja hay que terminar 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 Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar Más días al espacio, qué historias en un bar En un bar ¿Por qué negar que son lo mejor que Dios puso en este lugar? Mujeres, lo que nos piden Podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres Que había escrito una eruda, que había pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes, mujeres Lo que nos piden Podemos, si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres Que había escrito una eruda